Hola, hola, bienvenidos a todos los participantes de la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de hidroponía y cómo podemos practicar estas técnicas en el hogar. Primero que todo, dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Pueden en los comentarios escribir de qué país nos observan y si ya tienen o ya cultivan hortalizas o frutas mediante sistemas hidropónicos. Entonces, la finalidad de la clase es justamente esta, que ustedes conozcan un poco acerca de estas técnicas y que identifiquen cuál de las técnicas les es más conveniente trabajar según el espacio que tengan disponible para iniciar su proyecto hidropónico. Si están aquí es porque les interesa esta técnica de cultivo y quieren aprender cómo realizarla y llevarla con éxito en el hogar. Vale, entonces yo lo que siempre les propongo a los participantes de la clase es que puedan imaginarse cómo es ese huerto hidropónico que les permita garantizar una seguridad alimentaria en las familias. Que puedan decir mamá, papá, hijo, hija, primo, prima, hermano, hermana, vaya al huerto, tráigame una lechuga, tráigame un tomate, dos tomates, una cebolla para lo que se piensa cocinar durante el día. También que en lo personal es lo que hago en el tema del huerto casero, huerto hidropónico que tengo en el hogar para que tengamos siempre alimentos saludables, alimentos libres de pesticidas y podamos consumir siempre hortalezas de gran calidad y valor nutricional. Es lo que yo le ofrezco a mi familia y lo que quiero que ustedes también le ofrezcan a su familia y por qué no generen de ello también una alternativa de negocio, que pues es la otra parte que tiene el tema de la hidroponía. Porque nosotros también hacemos hidroponía comercial, es decir, hidroponía a gran escala, pues para cultivar hortalizas y vender en supermercados, ¿cierto? En tiendas, distribuidoras y demás. Entonces, ustedes lo pueden ver de esas dos formas, ¿sí? O de hecho tres, ya sea que ustedes quieran tener un hobby, ya sea que ustedes quieran emprender un proyecto para generar ganancias, hacer un negocio de la hidroponía, o bien para alimentarse saludablemente y garantizar esa seguridad alimentaria en el hogar. En pantalla están observando diferentes hortalizas y diferentes sistemas. Pueden ver sistemas en tubería que se denomina la técnica NFT, que más adelante les voy a hablar. La técnica donde están los pimentones, hablamos de técnica en sustrato mediante riego por goteo. Donde están las lechugas en la parte de la mitad, hay un sistema incluso en botellas que sería un sistema de raíz flotante básico, bastante casero. Y el de las lechugas de más abajo ya es un sistema de raíz flotante también, pero un poquito más técnico. De pronto un contenedor más amplio y con mejor oxigenación. Eso es lo que quiero que entendamos a lo largo de la clase. Bueno, aquí pueden apreciar lo mismo, lo que les estaba comentando, pero quiero que entiendan que en la hidroponía ustedes pueden manejar el cultivo de su preferencia. Si quieren tener lechuga, que es lo más común y lo que de pronto muchos piensan que es lo único que se puede producir, pero resulta que no. Nosotros podemos producir cilantro, fresa, selga, tomate, pepino, pimentón, berenjena, maracuyá. Tenemos muchas plantas, tanto hortalizas como frutas, como plantas aromáticas, porque también habrán muchos que quieran cultivar menta, hierbabuena, orégano, etc. Todo eso lo pueden cultivar a través de la hidroponía. Bien, me presento. Mi nombre es Jeffrey Asensio. Yo soy ingeniero agroindustrial. Trabajo aquí en Colombia en la producción de hortalizas hidropónicas. Soy de la región de los Llanos Colombianos, una región bastante calurosa. Sí, temperaturas promedio de 33, 34 grados. Y aquí desarrollamos hidroponía, tanto hortalizas como también forraje verde hidropónico, que es otra técnica, pero ya para el tema de alimentación animal. Pero bueno, el día de hoy vengo es a hablarles de cómo ustedes pueden utilizar estas técnicas para hacerlo en casa. ¿Ok? Bueno, me estaba presentando de todos modos para los que les interese. En mi caso, pues yo a nivel productivo manejamos lo que es el tema de tomate, pimentón, cilantro y algunas aromáticas como lo es menta y como lo es hierbabuena. ¿Ok? Más sin embargo, ustedes pueden producir lo que ustedes deseen, porque ya a nivel casero, en lo que yo tengo en el hogar para consumo de la familia, ya manejamos diferentes especies, diferentes hortalizas. Que el tomate, que el pimentón, que el pepino, que la lechuga, que el cilantro, que la selga, que la espinaca. Que la plantas aromáticas, cierto, hierbabuena, menta, manejamos también rabanito, cebolla, ¿sí? Todo eso de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo que necesitamos para sostener la alimentación del hogar, ¿cierto? Para las ensaladas, para los caldos, para las sopas, ¿sí? Para todas nuestras preparaciones de ahí de la casa. Aquí, pues, si no manejo frutas en el hogar, fresa y demás, por temas de temperatura. Pero, pues, para aquellos que se encuentran en zonas de temperatura templada o fría, pues, ya les puede facilitar la producción de fresas, arándanos, entre otras plantas también, ¿no? Yo me encuentro, repito, en una región bastante calurosa y les estoy mostrando, les estoy comentando, ya más adelante les voy a mostrar que sí se puede producir todas estas hortalizas en un mismo sistema, en un espacio pequeño para el consumo interno del hogar. Porque recordemos que lo que nosotros buscamos cuando hacemos un huerto hidropónico, incluso un huerto en general, ya sea en tierra o no, es buscar la calidad y la sanidad de nuestra cosecha, ¿verdad? Para que nuestra familia pueda ir recolectar el tomate, sí, la cebolla, bueno, todo lo que necesite y poder consumirlo sabiendo que es una planta libre de pesticidas, de agroquímicos. Es decir, que ni la hoja ni el fruto va a estar contaminada con ningún producto químico para el tema del control de plagas y enfermedades. Eso es muy importante para poder garantizarles una alimentación saludable a nuestra familia. Y por qué no, cuando nosotros queramos emprender un proyecto, también poder garantizar como un plus en el mercado precisamente, garantizarles que el comprador o el consumidor final tiene la seguridad de que va a poder trabajar o consumir sus hortalizas de manera saludable. Eso es muy importante y cuando nosotros vendemos las hortalizas, nos da un plus en el mercado frente a las hortalizas cultivadas tradicionalmente con agroquímicos. Entonces es simplemente como para que veamos, yo lo enmarco mucho hacia allá porque todo lo que tiene que ver con plaga y enfermedad lo manejamos de forma ecológica, con extractos vegetales, aceite de neem, hidrolatos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente según lo que yo les he comentado hasta el momento, la hidroponía no es más que otra cosa que un conjunto de técnicas que nos van a permitir cultivar plantas sin utilizar la tierra. A eso nosotros le vamos a denominar hidroponía y lo ilustro en esta imagen. Fíjense que son vasos de vidrio donde tiene una solución acuosa, agua y nutrientes y ahí están creciendo las plantas. ¿Es posible? Claro que es posible. Obviamente esa agua se tiene que estar oxigenando si no la raíz se pudre, pero es posible hacerlo de esa forma. Sí, si todos los días revolvemos el agua para que se oxigene, digamos entre comillas, genere unas burbujitas y de esa forma podemos mantener también un cultivo en la casa. Desde esto ya le podemos llamar hidroponía. Si nosotros tengamos una botella con una plantica y la solución nutritiva, eso ya es hidroponía. Pero pues en un sistema así sea casero, la idea es que tengamos unas 20, 30, 40, 50, 100 plantas según el espacio que tengamos disponible. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lechuga y fíjense que hay diferentes variedades de lechuga. Ustedes pueden cultivar que la lechuga verde crespa, lechuga romana, lechuga verde lisa, que la lechuga morada. Bueno, cualquier variedad de lechuga se puede trabajar. Obviamente hay unas que se van a trabajar en sistemas, por ejemplo, de tubería. Otras se van a trabajar en un sistema de sustrato, por ejemplo, las de bola. Se recomienda en un sistema de sustrato por el tamaño, por el peso, por la forma. En un sistema NFT, que sería el de tubería, se desarrolla mucho lo que es las orejonas, las lechugas crespas, entre otras. Acelga. También es posible que nosotros cultivemos acelga. Fíjense acá las diferentes técnicas. En la parte derecha, aquí tenemos el tema de cultivar en sustrato. En la parte del centro tenemos un sistema en tubería, tubería PVC. Y en la parte izquierda, donde está la acelga roja morada, allí pueden ustedes mirar también que son canaletas para sistemas de flujo laminar, o sea, sistemas NFT. Tenemos la albahaca, que también es posible cultivarla en cualquiera de las técnicas de cultivo. Puede ser raíz flotante, sustrato, NFT, aeroponía. Los rábanos. Los rábanos también nosotros los podemos cultivar en estas técnicas de cultivo. Lo que son rábanos, remolachas, zanahorias, jengibre, cúrcuma. Todo eso lo podemos manejar en sistemas hidropónicos. Repito, obviamente vamos a manejar una técnica en la cual se adapta mejor. Por ejemplo, los rábanos se desarrollan, al igual que la zanahoria y todos los que acabo de mencionar, se desarrolla mejor cuando los cultivamos en sistemas de sustrato. Sistemas de sustrato quiere decir que vamos a cambiar la tierra por un medio inerte, pero que le dé, digamos, como la similitud del suelo. No en temas de nutrición, sino en temas, digamos, de las características del suelo, de humedad, de retención, de oxigenación, ¿cierto? Y que sean plantas donde no, que no van a estar encharcadas, como serían en un sistema NFT o en un sistema de rey flotante. Pero no lo limita a utilizar cualquiera de las otras técnicas, ¿no? Entonces, en cuanto a sustratos, por ejemplo, vamos a cambiar, en el caso de trabajar esas técnicas, vamos a manejar, no tierra, pero sí puede ser arena de río, sí puede ser perlita, sí puede ser cascarilla de arroz, sí puede ser gravilla, sí puede ser arcilla expandida. Hay muchos sustratos, fibra de coco, etcétera, etcétera, sí, que son sustratos que le van a proporcionar un espacio similar a un cultivo en suelo, pero que toda la nutrición de todos modos se la vamos a entregar a través de soluciones nutritivas. En el tema del tomate, hay diferentes tipos de sistemas, hay unos más tecnificados que otros, porque el tomate, al igual que la lechuga, son como esos cultivos que mayoritariamente se trabajan en hidroponía. Sin embargo, repito, cualquier cultivo se puede manejar y ahí pueden observar diferentes imágenes de tomate, ¿no? Puede ser en bolsas, puede ser en sacos de cultivo, puede ser en tecnologías que han sacado en contenedores como tal especiales para esto, que básicamente, pues son simplemente eso, contenedores que nos sirvan para almacenar el sustrato y que nos dé el espacio suficiente para que la raíz se desarrolle y pues el cultivo pueda prosperar de manera correcta. El pepino le pasa exactamente lo mismo, igual que el tomate, porque son hortalizas que en cultivos grandes se recomienda, y así sean cultivos pequeños, se recomienda es trabajarlas en estas técnicas, en sustrato y el riego dárselo por goteo. En cambio, las hortalizas pequeñas, tipo lechuga, tipo cilantro, albahaca, etcétera, etcétera, hortalizas más pequeñas se recomienda manejarlas en sistemas de tubería o en sistemas de raíz flotante, ¿ok? El pimentón le pasa igual que el tomate y el pepino, se recomienda sistemas de sustrato, porque son plantas grandes, ¿sí? En el caso del cilantro, como les mencionaba, se recomienda, ahí sí puede servir cualquier técnica, ¿sí? Pero la que más da resultado por el tema de la productividad es la técnica NFT, porque podemos tener más plantas por metro cuadrado, ya que podemos aprovechar la altura del lugar, hacer sistemas en pirámides y demás. Que bueno, más adelante les voy a explicar en video. Otras cuestiones que se pueden trabajar con hidroponía, aparte de lo que son frutas y hortalizas, porque ustedes pueden tener también quesandía, que aullamas, zapallo, fresas, berenjenas, bueno, etcétera, etcétera. Pueden tener también los microgreens o microgerminados. Básicamente es germinar semillas pequeñas, pero en este caso semillas que no hayan sido tratadas con ningún tipo de producto químico para, digamos, proteger la semilla de plagas o de hongos, ¿sí? Entonces deben ser, se recomienda mejor que sean semillas orgánicas. Y si no son orgánicas, pues pueden ser cualquier semilla, puede ser de una planta que hayamos cultivado nosotros, pero que no le hayamos hecho ningún tratamiento a la semilla, ya que nosotros consumimos son esos brotes. Y eso se está usando mucho en la alta cocina, para decorar los platos y demás, y aparte porque contienen gran contenido de proteínas, pues según también la planta, ¿no? Según la semilla que estemos germinando, y vitaminas y minerales. Entonces eso es muy importante, pues digamos que es otra alternativa también. Y se comercializa bien, tiene buen mercado. Y aparte, pues nosotros lo podemos hacer en casa también para nosotros darle un toque también chévere a nuestras comidas, ¿sí? A nuestras preparaciones. Entonces, bueno, según lo que ya les he comentado, yo les he hablado y les he mencionado que NFT, que raíz flotante, que sustrato, que goteo, etcétera, etcétera. Y ya les voy a ir mencionando y les voy a ir mostrando con imágenes cada una de estas técnicas. Esto, por ejemplo, es una técnica de raíz flotante de una forma casera. Y usted, querido participante o querida participante, también lo puede implementar en la casa. Fíjense que no necesita más sino una canastilla, puede ser de esas de supermercado, la forramos con plástico negro, ¿sí? ¿Para qué? Pues para evitar que se nos escape el agua, que nos sirva de contenedor. Y le vamos a poner una lámina de unicel o icopor, como la conozcan ustedes en sus países, que es esta lámina blanca, que nos va a servir para que la planta quede flotando. Entonces, a esa lámina se le abren unos agujeros. Y allí es donde vamos a poner la planta. La idea es que el contenedor lo llenemos con agua y le pongamos los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle. De esta forma, la raíz de la planta va a estar tocando esa solución nutritiva y se va a ir alimentando o va a ir tomando todos los nutrientes para poder crecer de una manera espectacular, como podemos ver ahí en la imagen. Un sistema casero totalmente. ¿Sí? O sea, para que empecemos a ver que la hidroponía la podemos hacer desde casa a bajo costo. No necesitamos invernadero. No necesitamos invertir mucho dinero. Que claro, si nosotros queremos tener un sistema más grande, donde nos sirva para tener muchas más plantas, pues de pronto sí necesitamos invertir en bombas, en temporizador y demás. Pero a nivel casero, si solamente queremos practicar la técnica, esta es una alternativa. Aquí pueden observar sistemas de tubería o sistemas NFT. Y se los muestro porque con la tubería nosotros podemos jugar y hacer el diseño que queramos. Que si queremos hacerlo montado sobre la pared, lo podemos hacer. Ahí pueden ver. Que si queremos hacer un sistema aprovechando la altura, pero no montado a la pared, ahí pueden ver la imagen de la mitad a lo que me refiero. ¿Sí? Un sistema que no ocupa más de dos metros cuadrados y sirve para cultivar 40 plantas. ¿Sí? Aprovechando la altura. Y realmente no ocupa nada. Le ocupa lo vertical apenas de los meros tubos y ya está. Ahí en la parte izquierda pueden ver otros sistemas de tubería, unos más pequeños que otros. Y ustedes pueden implementar esto mismo para cultivar en su hogar sin ningún problema. Y de una manera económica. De pronto ustedes tengan algunos tubos de alguna construcción anterior. Tubos limpios claramente. Obviamente se tienen que desinfectar antes de ser usados para hidroponía. Que no hayan sido tubos de aguas negras, eso sí. Pero sí podemos ocupar de pronto algunos tubos que tengamos en casa. Los lavamos, los desinfectamos y podemos empezar a practicar hidroponía. ¿Vale? Y de esta forma hacer hidroponía bajo costo. Esto que están observando se llama aeroponía. Y existe de dos formas. Puede ser como en la parte donde están las papas. Que es la imagen de la parte izquierda. Que son contenedores grandes. Donde dentro del contenedor no hay nada. Sí, está vacío. Simplemente en el fondo el sistema de riego que es por microaspersión. En cada cierto tiempo se va activando esos aspersores para ir mojando la raíz de la planta. Pero la planta nunca va a estar sumergida en agua, ni en un sustrato, ni nada por el estilo. Simplemente va a estar la raíz colgando en el aire. Por eso se llama aeroponía. Pero el riego va a ser a través de microaspersión y manejado con soluciones nutritivas. Bueno, en la parte derecha pueden apreciar el tema del sistema vertical. Que este nos sirve para hacer dos modelos. Uno aeropónico y el otro con sustrato. Porque si nosotros no queremos hacerlo aeropónico por el tema de no estar, no tenemos los aspersores o no queremos ocupar, digamos, ese sistema de microaspersión con bombas y demás. Podemos hacer un sistema de sustrato. Simplemente el mismo diseño. Un tubo PVC de 4 o 6 pulgadas se corta y se realizan esos agujeros de esa forma. Se llena de sustrato. Fibra de coco, cascarilla de arroz, perlita, etcétera, etcétera. Se pone la planta y todos los días se le va realizando el riego. Puede ser por gravedad. Es decir, que reguemos en la parte más alta del tubo y el agua empezará a filtrarse, a escurrir de arriba hacia abajo por gravedad. Y de esa forma ir mojando y ir nutriendo todas las plantas a su paso. Lo podemos hacer como queramos. Aeropónico, metiéndole una manguerita o un tubo más delgado en el centro del sistema y aspersores en ese tubo o manguera para que riegue la raíz. O bien llenar el tubo con sustrato y realizar el riego como les menciono. Aquí ustedes pueden apreciar sistemas para el cultivo de pimentón, pepino y tomate. Pimentón en la parte izquierda. Aquí pueden apreciar que son recipientes plásticos tipo baldi. Se llena de sustrato. En ese caso es perlita. Ese sustrato blanco que observan ahí es perlita. El riego se realiza por goteo. Se puede ver claramente las mangueras en el piso. Y de esas mangueras sale un gotero y del gotero una micro manguera. Que es la que lleva el agua hacia el sustrato. O en ese caso, mejor dicho, hacia la raíz de la planta. Y así sucede con el tomate y con el pepino. ¿Ok? Ahí pueden ver otras imágenes. Que el tomate, que la lechuga, que la fresa. La fresa en este caso, fíjense que está cultivada en sistema vertical con sustrato. Es la imagen de la parte inferior derecha. Ahí en la parte inferior del centro, pueden ver pimentones en sistema de tubería. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es lo mejor? No, tal vez no es lo mejor por el crecimiento de la planta. Es mejor siempre manejarlo en sistema de sustrato, como vemos acá. Ya sea en contenedores tipo caneca. O bien en contenedores como los sacos o almohadillas de cultivo. Pero si solo tienen tubería y quieren cultivar pimentón, pues tampoco es que no se pueda. ¿Sí? Sí se puede. Pero repito, lo recomendable para cultivos grandes, poderlos tutorar, poderlos manejar mejor. Pues serían estas técnicas de cultivo y realizarles riego por goteo. Entonces, vamos a ver algunos sistemas de cómo podemos hacer hidroponía en casa. ¿Listo? Y cualquier dudita, pues ahí la pueden ir escribiendo, tanto en el grupo WhatsApp, como aquí en los comentarios del video. Y ahí les voy a estar dando respuesta para que puedan solucionar esas inquietudes que tengan. ¿Ok? Bueno, aquí por ejemplo tenemos un... Les voy a mostrar un video de mi huerto hidropónico, el que tengo en el hogar. Fíjense esta pirámide que ocupa dos metros cuadrados. Sí, tiene cada tubo, tiene dos metros de largo. O sea, tiene 1.8 metros de largo cada uno de los tubos. Y la separación de la pirámide, ya que la pirámide está en tipo... Tipo como si fuera una A. La separación es de solo un metro. ¿Sí? Entonces fíjense este sistema. Analicémoslo muy bien. Ahí pueden observar la cantidad de plantas que tengo allí. Son tantas que en ocasiones se van perdiendo. Y bueno, más que perdiéndonos, sino que no las consumimos todas en el hogar. Entonces lo que hacemos es compartirlas, cambiarlas. De pronto otros familiares que tengan otras hortalizas, venderlas. De pronto un vecino viene porque conoce el proyecto y dice... Ay, vecino, me vende una lechuga. Y pues ahí la familia, el que esté ahí, pues simplemente va, la saca del huerto. Se la pone en una bolsita o en una bandejita. Y ya simplemente se le entrega a la persona que la quiera llevar. En ocasiones también simplemente la regalamos para la familia y demás. Compartimos toda esta producción, ¿no? Entonces digo que en el hogar a veces no se consume todo. Y siempre queda un excedente que se puede compartir. Entonces eso es algo también chévere ahí con el tema de la hidroponía. Fíjense el riego para el caso del tubo. Simplemente se hace con esa micromanguera. Y ahí es donde entramos el agua hacia cada uno de los tubos. ¿Sí? Ahí pueden apreciarlo. A ver, sí. Ahí pueden apreciar el riego. Se hace allí. Y se le entrega a cada uno de los tubos de la pirámide. Esta pirámide tiene 10 tubos, 5 en cada cara. Y el riego, ahí pueden apreciar, se hace con ese tubo que es de media pulgada. Y con los microaspersores o microconectores. Entonces, ahí pueden ver. Es una pirámide que tiene 150 plantas. ¿Sí? Cada tubo tiene capacidad para 15 plantas. Ahí tengo variedades de lechuga, crespas, carola, lechuga lisa, entre otras variedades de lechuga. Quiero que observen la raíz de esta planta. Es importante que miren que la raíz es de una coloración clara. ¿Sí? Una tonalidad tirando a blanco. Eso lo que nos da es la calidad de la raíz. Es un indicador, ¿no? Porque si la raíz estuviera, por ejemplo, negra o marrón oscura, puede decir que se nos está dañando la raíz. Tenemos un problema sanitario en el cultivo de hongos o algo así. Pero en este caso pueden apreciar la calidad de la planta. Una planta que tiene gran cantidad de hojas. Nosotros podemos ir cosechando las hojas y realizar las ensaladas. O bien sacar toda la planta. Pues según cuánto nosotros vayamos a necesitar, ¿no? Y ahí pueden apreciar. Entonces, quiero que ustedes también puedan trabajar una técnica como esta en el hogar. Fíjense, repito. Poquito espacio. Dos metros cuadrados. Y en mi casa yo tengo 150 plantas. Hay ahí lechuga. Hay ahí brócoli. Hay acelga. Ahí, bueno, hay diferentes plantas. La salida, el retorno es como pueden observar ahí. Al final del tubo hay unas mangueras que conectan con ese tubo amarillo. Y me lleva todo allá al tanque que tengo enterrado. Eso es todo. Obviamente, no necesariamente ustedes tienen que tener un tanque enterrado. Pueden dejar el sistema mucho más alto y tener una caneca sobre el suelo. De tal forma que el agua llegue al depósito o a la caneca. Y con ayuda de una bomba, el agua vuelva y llegue hacia cada uno de los tubos. Y de esa forma lo que hacemos es que siempre esté realizándose un ciclo de... O sea, una recirculación de la solución nutritiva. Ahí podemos apreciar el tema del cilantro. Lo que yo les mencionaba, un sistema vertical que se puede manejar tanto aeropónico como también vertical con sustrato. Que es como yo lo tengo en este momento. Es un sistema de 4 pulgadas. Tiene 3 caras. Cada cara tiene para 10 plantas. Es decir, tengo 30 plantas en este tubo. Y cada uno de esos agujeros se puede poner con la planta de nuestra preferencia. Yo en este caso lo tengo con cilantro. Porque es una de las plantas indispensables en la casa. Porque la consumimos muchísimo para las ensaladas, para los caldos, para los guisos, etc. Entonces, ahí tengo las 5 torres. Porque es un sistema de 150 plantas. Son 5 torres cada una de 30. Y ahí tengo solamente cilantro. Observen que 30 plantas en este caso solamente es lo que me ocupe. El diámetro del tubo de 4 pulgadas. No necesito más espacio. Aquí en este caso, tengo ya otras hortalizas que son de fruto. Y las tengo en el sistema de sustrato. Lo que les venía comentando en la presentación. Aquí por ejemplo ya tengo tomate y tomate de diferentes variedades. Son plantas que apenas tienen 30 días de haber sido puestas en el sistema. Recuerden que, miren ahí por ejemplo un pepino. Recuerden que las hortalizas aquí se hace el semillero. Y luego se pasa o se trasplanta al sistema hidropónico. ¿Vale? Entonces, ahí lo podemos apreciar. Las plantas de tomate ya están en floración. Repito, tienen apenas 30 días de haber sido puestas en el sistema. Tengo tomate chonto, tomate cherry, del rojo, del amarillo, tomate tipo uvalina. Y un tomate cherry que es de color negro también. Que ya en un momento se los muestro. Es uno de los tomates que también más me gusta. Ahí lo pueden apreciar cuando madura está en toda esa tonalidad como morado oscuro. Me gusta este tomate para el tema de las ensaladas y el sabor que tiene. Digamos que ya es cuestión de, repito, de preferencias. Yo cultivo los cherries para las ensaladas. Sí, porque a mi mujer le gusta, a mi hija le gusta. Entonces, ustedes pueden manejar la hortaliza de su preferencia. Como también manejo tomate grande, el normal, el de guiso. Sí, el chonto, que se denomina acá. Que son esas plantas de ahí, que las pueden apreciar ahí. Plantas más vigorosas. Entonces, ahí pueden ver, como también tengo pepino, pimentón. Ahí cultivado en esas mismas técnicas de cultivo. Bien, que es hidroponía en sustrato y el riego mediante goteo. Una de las labores de cultivo en el caso del tomate es justamente esto, ¿no? El desoje o la poda de chupones. Entonces, eso como para que lo tengamos ahí presente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos ahí el tema de la poda de los chupones. Sí, ahí lo pueden apreciar. Que es simplemente quitar ese brote que va saliendo entre el tallo principal y las ramas de la planta de tomate. Fíjense lo que les decía del caso de, bueno, les estoy mostrando el tema del tomate cherry, ¿sí? Y fíjense, ahí pueden apreciar el tema de los sacos de cultivo y el sistema de riego por goteo. Que es básicamente, digamos, como nosotros o como en mi caso yo le entrego la nutrición a la planta de tomate, de pepino. Y fíjense, algo interesante. A nivel casero podemos tener una única solución nutritiva, ¿sí? Y entregársela a todas las plantas que tenemos, ¿vale? También, como pudieron ver ahí, cultivo lo que es el forraje verde hidropónico que es para alimentar las gallinas, ¿sí? Que como les mencioné al inicio, pues yo trabajo con el tema productivo para hortalizas, para comercial hortalizas y también para el tema de forraje verde que es una alternativa para alimentar animales, ¿sí? Y pues aquí en el caso del hogar, pues yo también mezclo ambas. Tengo el cultivo para la casa y el cultivo, pues, para las gallinas que tenemos allí, gallinas ponedoras, ¿ok? Que ya en ese caso los alimentamos con forraje verde. Y bien, entonces, yo les estaba comentando el tema de la solución nutritiva. En este sistema de sustrato se alimenta del mismo tanque, o sea, es la misma mezcla de agua y nutrientes y tengo allí diferentes hortalizas, que es tomate, pimentón, pepino y unas plantas de cebolla ahí metidas entre las de tomate y unos brócolis. Entonces, la nutrición es la misma para todas las plantas y ahí pueden apreciar, digamos, el crecimiento y que se están desarrollando todas muy pareja. Ahí tengo el tanque, lo que les mencionaba, ese es el tanque que contiene los nutrientes, una bombita que es la que impulsa el agua hacia el sistema de riego, que es esas mangueras negras que ven ahí que son mangueras de 16 milímetros, de las cuales saco el gotero y del gotero sale la micromanguera y luego sale... pues yo ya le conecto la estaca pero esa cosita azul que ven ahí es una estaca de riego que eso ya es opcional porque simplemente podemos dejarle que la manguera caiga o sea, la gota caiga directamente desde la manguera pero pues yo le conecto la estaca para que me quede ahí fija la manguerita negra o la micromanguera que son mangueras de 4 milímetros de grosor ¿sí? Ahí lo puedo apreciar mejor, el gotero ¿sí? la micromanguera y fíjense que ya en este caso yo al final le tengo otro gotero que ya es para que me riegue ese cultivo que es otra planta de pepino pero la tengo ahora no en contenedores tipo almohada sino en un contenedor que se denomina bolsa bicapa que eso se comercializa acá para el tema de cultivos de fruto tomates, pepinos, pimentones es muy buena esa bolsa bicapa aquí en Colombia se usa bastante ahí lo pueden apreciar lo bueno de esto es que con la estaca yo puedo garantizar de que la nutrición llegue directamente a la raíz de la planta por eso yo le pongo la estaca, ahí se arquitica y bueno ya hay algunos frutos de tomate que ya se están desarrollando ya están listos para que nosotros los podamos ir consumiendo son todos tomáticos que van a ir madurando y así se van a ir disfrutando en el hogar para nuestras ensaladas entonces bueno no sé si les qué tal les ha parecido el proyecto pues espero les guste espero sea de su agrado y ustedes puedan implementar algo así también en su hogar vale, entonces esto como por no alargar más el tema no lo voy a continuar ahí les estaba mostrando el tema de forraje bueno habría muchísimo más que hablar muchísimo más que comentarles que mostrarles pero pronto por temas de tiempo nos va a ser bastante complicado vamos a ver si de pronto adelantamos aquí también el video aquí ya para el tema del forraje para hablarles un poquitín sobre el tema fíjense ahí está el colchón de raíces y demás entonces una alternativa interesante también para la alimentación animal vamos a continuar con otros videitos para que miren también otras técnicas y otros cultivos listo para que miren el cultivo de cilantro en otra técnica de cultivo y otras cuestiones interesantes entonces ya nos vemos en el tema del siguiente video bueno este por ejemplo ya es un cultivo de cilantro no es mío es de un participante del curso observen lo que me comparte es un sistema de raíz flotante donde él tiene cilantro y ya está realizando las primeras cosechas tiene cilantro y otras plantas ahí pueden ver que se ven unas de lechuga y demás ahí pueden ver está sacando su plantica de cilantro de un sistema de raíz flotante una raíz sana lo que se ve una planta bien nutrida y bueno es otra técnica otra forma de cultivar fíjense que eso es raíz flotante pueden ver ahí el contenedor la lámina de unicelo y copor y ahí están las plantas simplemente flotando y nutriéndose a través del agua que está allí contenida entonces también ustedes se pueden armar un sistema de estos y empezar a producir hortalizas en hidroponía entonces yo les voy a ir mostrando algunos videos rápidamente antes de finalizar la clase de tal forma de que tengan ustedes idea de cómo emprender ese proyecto vale entonces ahí como para que se hagan una idea voy a mostrarles aquí otro otro video ok bueno aquí como pueden ver tengo tengo bastante voy a ver si les muestro puede ser este de acá este también es de uno de los participantes del curso permítame un momento ahí por ejemplo ahí pueden ver ya este es de un participante del curso tiene sandía en sistema de raíz flotante fíjese que él compró esto en una tienda de esas de de grandes superficies tipo walmart él es un participante de puerto rico y allí tiene como vimos sandía en el primer contenedor y aquí tiene dos de pimentón y esas dos de pepino igual en sistema de raíz flotante aquí les voy a ir mostrando cómo cómo puede desarrollar esas técnicas de cultivo simplemente es un contenedor tiene una bombita que oxigena la solución nutritiva y eso es todo si ahí se va nutriendo la raíz la raíz de la planta pues va tomando todos los nutrientes de ahí de la solución nutritiva aquí tenemos ya un un contenedor con perlita y unas plantas de rabanito ahí pueden apreciar el riego como lo hace con una botella de manera manual la botella está perforada en la tapa para facilitar la salida del agua en forma como de lluvia listo y de esa forma ir regando las plantas ya aquí ya tiene pimentón y lo tiene con riego por gotero voy a irles mostrando otros videitos ahí rápidamente como para que ustedes también se hagan se hagan una idea ¿no? este ya es de la parte de la evolución ahí están las plantas de rabanito perdón ahí se puede ver las plantas de rabanito se ven un poquito desnutridas podríamos decirles tratan de ser algo algo amarillitas entonces eso ya lo corregimos con el participante aquí ya las plantas de sandía como han evolucionado y fíjense el sistema radicular de la planta como se ha extendido y está ya ocupando todo el volumen del contenedor ¿no? igual las plantas de pimentón han crecido bastante bien y las plantas de pepino fíjense ya como va entonces interesante una alternativa interesante para que ustedes también inicie repito tal vez esta digamos que yo les dije la mejor técnica para ocupar en plantas como tomate como pepino pimentón incluso la sandía sería el sistema de sustrato pero eso no impide que ustedes puedan trabajar por ejemplo un sistema de raíz flotante que es lo que estaba haciendo el participante ¿no? aquí ya pueden ver unas acelgas fíjense en sistema de tuberías sistema NFT todo esto ya son videos que me comparten los estudiantes del curso que yo dicto que es sobre cultivos hidropónicos y les brindo yo el seguimiento y la asesoría por eso yo tengo los diferentes archivos de tal forma que yo les voy a ir colaborando a través de videos que deben hacer como deben mejorar o si por el contrario pues van bien y ya digamos tienen van dominando más la técnica ¿verdad? entonces aquí tienen también otro video vamos a ver si lo podemos poner rápidamente ya es un tema de camas de cultivo en sustrato ahí pueden apreciar el sustrato que es una mezcla de perlita con con fibra de coco y se tiene ahí como pueden apreciar cilantro acelgas ahí pueden ver y unas plantas de lechuga entonces son diferentes técnicas y todo eso hace parte de la hidroponía recuerden que aquí la nutrición se hace a través de riego con solución nutritiva ¿listo? pueden ver la lechuga buen tamaño buena hoja entonces para que ustedes también se animen a producir en estas técnicas de cultivo yo les estoy dando aquí las ideas las bases para que ustedes puedan armar bien ese proyecto ¿listo? voy a mostrarles por acá el tema de cilantro también este también es de un participante de Puerto Rico fíjense el volumen de cilantro que saca él lo que hizo fue utilizar estas técnicas de cultivo para iniciar su emprendimiento un negocio ¿sí? ahí pueden apreciar digamos la cantidad de cilantro que saca bueno eso ya lo que va a hacer es pesarlo ¿sí? eso le da el valor en onzas si mal no estoy pero bueno eso es simplemente como para que ustedes vayan viendo básicamente es el que les quería mostrar permítanme en un momento que ahí pueden apreciar la cantidad de cilantro él ya ha cosechado todos esos agujeros que están vacíos y fíjense todo el montón de cilantro que les queda por cosechar y comercializar porque básicamente él inició el proyecto precisamente como una idea de generar negocio en tiempos de pandemia entonces ustedes también pueden iniciar un proyecto como este ya sea repito para consumo del hogar o por qué no emprender un negocio y generar unos ingresos extras que a nadie a nadie le cae mal ¿verdad? y ahí pueden hacerse un dinerillo extra o simplemente pasar un buen rato cultivando entonces ahí con esto yo creo que ya les he compartido algunas ideas para que ustedes puedan iniciar ese proyecto hidropónico el que sea de su interés ya sea que ustedes quieran cultivar cualquier vegetal ahí tienen idea de cuál sistema pueden trabajar y más o menos de cómo se cómo se realiza ¿ok? ¿qué más les puedo compartir por por acá? sistema ustedes pueden hacer un sistema NFT no necesariamente como el que yo les mostré en el que yo tengo en mi casa en el huerto que es a través de una pirámide sino que lo pueden hacer en forma de cama como pueden apreciar aquí en este video entonces ahí pueden ver utilizar materiales como ladrillos para hacer las bases ustedes pueden ocupar lo que quieran porque finalmente es lo que ustedes tengan disponible y la idea siempre es la misma ¿no? que el agua ingrese por un lado del tubo salga por el otro y cuando vaya a salir haya un sistema de tubería puede ser o de mangueras que recolecte esa agua y la lleve hacia un tanque principal que en este caso es lo que estamos viendo acá ¿no? toda el agua de cada uno de los tubos cae aquí a este mismo tanque y ahí se puede ver la bomba que lo que hace es impulsar el agua y volver a llevarla hacia los tubos la recirculación no necesariamente tiene que ser constante puede ser cinco minutos cada hora cada hora y media de tal forma de que la bomba no esté encendida todo el día sino que por lapsus de tiempo entonces eso lo que facilita es que el agua esté en constante movimiento se oxigene ¿sí? y pues no causemos luego problemas de hongos porque ese sería un inconveniente